bueno chicos hoy les voy a enseñar un truco para que ahorremos en calefacción estoy delante de un radiador que trabaja con agua caliente ya sabemos a través de una caldera de gasoil pero lo primero que he hecho antes de enseñarle lo que le voy a quitar aquí es borrar la parte de atrás con papel aluminio para que el calor no se nos vaya por la pared y quitar aluminio no es aluminio de cocina es un aluminio más grueso que conseguí por ahí en las carreterías venden también una especie de perpullito de aluminio que se pone por detrás pero bueno yo tenía que el aluminio industrial con el que hacen los envases y lo he puesto otra cosa que he puesto y de verdad que funciona se los digo que funciona un poco antiestético pero a mí entre estar caliente frío y estético prefiero estar caliente estos son ladrillos refactarios de los que se utilizan para los hornos hornos de pan para las florietas para las chimeneas y esto yo les cuento que se calienta pero bastante y por ende producen calocitos de lo más agradable bien este es un vídeo muy corto no necesito enseñarles como se hace ni nada porque poner papel aluminio por detrás de un radiador de calefacción es muy sencillo comprarse en una carretería un par de ladrillos refactarios no cuesta nada y de verdad que duplica y mantiene por más tiempo el calor apagar la la calefacción al estar está ladrillitos bien caliente tienes más tiempo de calefacción bueno señores espero que les haya gustado el cortico esto ya saben like ya estoy haciendo otros vídeos para para ustedes otros inventos espero que éste les sea útil buenas tardes no 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 no